¿Por qué todos los millonarios siguen esta impresionante regla? Imagina que estás en una cafetería cualquiera y ves a una persona sentada en la esquina. Vestido de forma simple, quizás con jeans y una camiseta. No parece especial a primera vista. Pero lo que no sabes es que esa persona es un multimillonario. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué? Porque sigue una regla que todos los millonarios éxitosos comparten. Una regla tan poderosa que puede cambiar tu vida financiera para siempre. En este video, voy a revelarte cuál es esa regla y por qué es la clave para alcanzar la libertad financiera. Todos tenemos 24 horas en un día. Sin embargo, la forma en que gastas esas 24 horas diferencia a un ciudadano común de un millonario. La mayoría de los millonarios, si no lo sabías, siguen algo conocido como la regla de las 5 horas. La regla de las 5 horas nos pide que dediquemos al menos una hora al día para aprender, experimentar y reflexionar. Es un truco utilizado por las personas más ricas y exitosas del mundo. Algunos de los nombres más notables que practican esto incluyen a Elon Musk, Jack Ma, Bill Gates e incluso Oprah Winfrey. En el video de hoy, voy a mostrarte cómo tú también puedes convertir un día desperdiciado en uno exitoso usando la misma regla. Si te quedas hasta el final, hay un pequeño desafío que me gustaría que intentaras. Te despiertas, te preparas para trabajar y básicamente te levantas de la cama. Para pasar horas navegando por las redes sociales. Antes de que te des cuenta, apenas tendrás tiempo suficiente para hacer algo constructivo. Así que te apresuras a darte una ducha rápida y tomas un desayuno rápido mientras te diriges al trabajo. Como era de esperar, estás atrapado en el modo de trabajo 9 a 5, esperando para relajarte por la noche. Si tienes una vida social próspera, pasarás el rato con compañeros de trabajo o amigos antes de regresar a casa para ver más contenido en el teléfono. Te desplazas un poco más mientras disfrutas de tus programas favoritos y, antes de que te des cuenta, es la 1 a.m. y estás atrapado en un círculo vicioso de dormir hasta tarde. Si pasas la mayor parte del tiempo en casa, ya sea trabajando o administrando el hogar, puede que te resulte difícil mantenerte productivo simplemente porque hay tantas distracciones para empezar, desde el televisor hasta interacciones innecesarias con las personas. La lista podría seguir y seguir. Por el lado positivo, esto se puede solucionar y no tienes que desperdiciar tu potencial gracias a la regla de las 5 horas, siempre y cuando seas disciplinado. Una cosa que todos tenemos en común es que todos tenemos al menos unas horas para dedicar al ocio o hacer lo que queramos. Para más de la mitad de la población, esas horas se desperdician en actividades no relacionadas con el trabajo. Si caes en estas estadísticas, es probable que no te conviertas en uno de los emprendedores, innovadores y historias de éxito del mañana. Dividamos un simple día de 24 horas. De las 24 horas, idealmente pasarías 8 horas durmiendo, dejando 16 horas a tu disposición. Además, podrías dedicar de 7 a 8 horas al trabajo, dejándote con 8 horas a tu disposición. Aquí es donde entra en juego la regla de las 5 horas. De las 8 horas adicionales que son libres, pasas una hora al día, 5 días a la semana, ya sea leyendo, reflexionando o experimentando. Estos son los tres principios clave de esta regla. Como puedes ver, la regla de las 5 horas es bastante flexible, no secuestra todas tus horas libres, te da algunas opciones concretas para las cosas. Podrías dedicar tu hora a un objetivo, tener algo de estructura sin encerrarte en algo que pueda resultar demasiado tedioso. Ahora que sabes que solo necesitas una hora al día para cambiar tu vida, ¿por dónde empezamos? Pero antes de empezar, ¿qué tal si te suscribes y presionas el botón de notificación para obtener más contenido? Ahora saltemos al primer principio, la lectura. Si pudieras responder sinceramente, ¿con qué frecuencia lees y qué lees exactamente? Si lees con frecuencia pero te involucras en libros ficticios como Harry Potter, entonces estás jugando al juego equivocado. La mayoría de los millonarios hechos a sí mismos, como Mark Cuban, famoso por el programa Shark Tank, leen entre 1 y 3 horas diarias solo para aprender más sobre las industrias en las que trabajan. Otro gran ejemplo es Elon Musk, quien aprendió a construir cohetes, lo que llevó a SpaceX. Le libro sobre ciencia espacial además de ampliar sus conocimientos. Jack Ma, cofundador de Alibabe, dice que leer puede darte una buena ventaja. Esto es a menudo lo que tus pares no pueden obtener en comparación con otros, es más probable que los lectores conozcan otras estrategias y tácticas de la industria. El mayor misterio es cómo estas personas famosas tienen la autodisciplina para absorber cientos o miles de páginas al día. Por suerte para ti, la era digital viene con atajos como podcast, audiolibros y radio hablada. Todas estas son excelentes formas alternativas de utilizar tu tiempo de la mejor manera. Una ventaja de esto es que puedes reproducirlos mientras realizas tu rutina diaria de ejercicios o mientras realizas otras actividades menos intensivas. Además, Internet está lleno de artículos educativos, entretenidos y esclarecedores en formato largo que son mucho más digeribles que los libros enormes. Recomiendo llevar un libro contigo para leer entre reuniones o durante tus trayectos al trabajo. También puedes leer una o dos páginas mientras esperas en la sala de espera del médico. Esta es una manera mucho más productiva de pasar el tiempo en lugar de perderlo en tu teléfono inteligente. Mientras conduces al gimnasio, de camino al trabajo o incluso mientras haces algunas tareas domésticas, puedes escuchar un audiolibro o cualquier podcast educativo. Incluso si no puedes comprometerte a leer una hora o más todos los días, puedes comenzar con 20 a 30 minutos. Puedes aprender más sobre esto siguiendo la técnica Pomodoro, que se basa en la idea de que la mayoría de las personas pueden mantenerse concentradas hasta por 25 minutos seguidos. El segundo principio refleja la regla de las 5 horas e incluye reflexionar y pensar. Hay muchas maneras de reflexionar. Para algunos, podría significar escribir un diario o pasar 10 minutos simplemente contemplando. Para otros, podría significar hablar sobre las cosas y desentrañar lo que sucedió. Cuando reflexionamos sobre nuestros días y nuestros errores, convertimos los fracasos en experiencias de aprendizaje. Llevar un diario como una forma de reflexión te ayudará a realizar un seguimiento no solo de los éxitos, sino también de los fracasos del pasado. Sarah Blackley, fundadora de Spanx, cree firmemente en llevar un diario. En una publicación de Instagram, reveló que todos los años, desde el inicio de Spanx, llevaba consigo un cuaderno, del mismo tipo y tamaño, que compraba en una farmacia. Alibabe. Mencionó que tenía estantes llenos de cuadernos y en ellos escribía ideas, objetivos, pensamientos, bocetos de las personas que conocía y todas sus citas. Se consideraba perdida cuando no tenía un cuaderno en la mano. Llevar un diario le ha ayudado a abordar áreas clave de su vida y su negocio, asegurándose de que no se repitan errores. En palabras de Samuel Bucket, intenta nuevamente, falla nuevamente, falla mejor. Al comprender que cada fracaso es diferente y que cada derrota está más cerca de la victoria. Te estarás preparando para lograr tus objetivos y mejorar tu vida. La Universidad de Texas demostró en un estudio realizado en 2014 que el descanso mental y la reflexión mejoran el aprendizaje. Cuando tienes tiempo libre para reflexionar sobre tu vida, puedes alinear tus objetivos con una visión más clara. Si necesitas ayuda para comenzar, simplemente refleja en tu agenda. No necesitas dedicar una hora entera. Bloquear de 15 a 20 minutos después del almuerzo es suficiente e ideal, ya que saldrás de esa depresión post-almuerzo. Puedes comenzar poco a poco asignando solo 10 minutos de tu tiempo por día a medida que avanzas para no sentirte abrumado. El tercer principio es experimentar. Los experimentos son muy útiles porque te brindan hechos, no suposiciones, y te muestran que funciona. ¿De qué sirve una idea o un pensamiento si no lo ejecutas en el mundo real? Has leído, has reflexionado y ahora tienes el manto para empezar a rodar. Jack Ma, el cofundador de... También recomienda aplicar el conocimiento que has aprendido a un escenario de la vida real. Por ejemplo, después de leer un libro sobre colaboración y trabajo en equipo, podrías realizar un nuevo trabajo voluntario para poner en práctica ese conocimiento. Un excelente resultado de la experimentación es Gmail y AdSense, porque Google permitió a los empleados experimentar con nuevas ideas. A Google se le atribuye el mérito de popularizar la práctica de que el 20% del tiempo de un empleado puede usarse para proyectos paralelos, permitiendo a los empleados tomarse un día a la semana para trabajar en proyectos paralelos o aprender nuevas habilidades. No termina ahí. A pesar de muchos proyectos fallidos, Van Franklin se convirtió en un destacado inventor y pensador debido a sus experimentos. Entre dirigir una imprenta, diseñar el sistema postal de Estados Unidos, iniciar la primera biblioteca de préstamos de América y ayudar a sembrar las semillas de la Revolución Americana, Van Franklin también encontró tiempo para elaborar una vasta colección de nuevos dispositivos. Hasta el día de hoy, el Instituto Franklin en Filadelfia, Pensilvania, es una inspiración para las mentes curiosas y un tributo a sus innovaciones inteligentes. Puedes aprender de tus errores e incluso obtener comentarios de otros como parte del proceso. Lo entiendo, no tienes todo el tiempo del mundo para experimentar. Sin embargo, la experimentación no debería consumir tanto tiempo, simplemente porque la mayor parte del tiempo estás probando las mismas actividades que realizarías sin probar. Dedicando una hora o menos a seguir la regla de las cinco horas, garantizas la coherencia y, tarde o temprano, te encontrarás aplicando rápidamente en la vida real lo que has aprendido. Trata la regla como un objetivo más. Si soy honesto, he tratado de incorporar esta regla a mi vida enfocándome en algunos aspectos clave que incluyen la lectura, el ejercicio y la planificación profesional. Incluso comencé un curso en línea sobre fabricación de jabón. Algo que me interesó y pensé que podría iniciar un negocio secundario de alguna manera. Como todo esto era nuevo para mí, tuve que estructurar todo el proceso de fabricación de jabón en segmentos para asegurarme de no recibir una sobrecarga de información. Tengo tiempo por la noche para ejecutar el aprendizaje. En cuanto a la reflexión, he podido escribir en un diario como paso mis días y crear un horario más productivo para asegurarme de no perder tiempo precioso. Tengo la intención de ejecutar todo lo que he aprendido sobre la fabricación de jabón y comenzar pronto mi actividad secundaria. Por supuesto, espero algo de prueba y error, pero mientras sea constante, los resultados serán buenos. Seré honesto y diré que encontré más desafiante en algunos días en los que la vida se interponía en el camino y no creo que eso fuera malo. Mi experimento coincidió con las festividades, lo que significaba celebraciones navideñas, compras de regalos, cenas familiares, reuniones con amigos y más. Esto es solo para mostrarte que cuando estás comenzando, puedes tener algunos contratiempos de inconsistencia y sentirte como un fracaso. Pero la verdad es que no llegues al punto de optimizarte tanto que te pierdas el objetivo de serlo. En primer lugar, tener éxito es poder relajarse y disfrutar de la compañía de las personas y pasar tiempo con tus seres queridos. Considera la regla de las cinco horas más como una guía por la que esforzarse, pero no te castigues si no la alcanzas. El objetivo no es convertirte en millonario instantáneo, sino mantener la coherencia. Con el espíritu de comenzar el año nuevo con fuerza, ¿por qué no pruebas la regla de las cinco horas? Te reto a que sigas la regla durante un mes. Aunque podría ser más difícil al principio, las recompensas que siguen valdrán la pena. En el peor de los casos, te convertirás en una estrella en la próxima reunión familiar, ya que podrás hablar sobre todas las cosas interesantes que has aprendido en el camino. En el mejor de los casos, te concentrará lo suficiente en tu camino hacia el estado de millonario.